escucharemos nuestra ponencia magistral internacional que da el marco para el foro de hoy los futuros previsibles de la educación en el contexto global y regional hacemos contacto hasta El Salvador con la participación del señor José Luis Guzmán experto en educación, consultor de la UNESCO e investigador de FEPAD ha dirigido y apoyado iniciativas de organizaciones públicas y primadas por más de 30 años ex viceministro de educación de la República de El Salvador y jefe fundador del Departamento de Educación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cámez fue miembro del Consejo Centroamericano de Acreditación de Educación Superior y coordinador del capítulo centroamericano sobre la profesión docente del FEPAD bienvenido señor Guzmán, adelante, los micrófonos son suyos muchas gracias, buenos días, agradezco a ADEP por invitarme gentilmente a participar en este foro, en particular a su presidenta, a la señora Elisa Suárez y a la presidenta de la Comisión de Educación, la doctora Noemi Castillo que están con nosotros agradezco también a los organizadores, en especial a Jaime Sifuentes que ha sido un apoyo y orientador y a los colegas que exponen, a los educadores que se han conectado y a todas las personas que son el corazón de este importante foro antes de continuar voy a compartir mi pantalla pido por favor a la maestra de ceremonia que me confirme que la están viendo allí la tiene, debe colocarla en modo presentación perfecto, muchas gracias, muy amable para comenzar cito esta idea de Woody Allen actor, escritor y director estadounidense me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida y pueden leer su contenido en inglés abajo esta frase resulta muy apropiada para este importante foro que se centra en un tema nada sencillo los futuros de la educación y que maravilla pues que en medio de las medidas de distanciamiento físico nos podemos conectar en la virtualidad solo así es posible tener hoy la oportunidad de estimular nuestro pensamiento repensar acciones y por qué no refrescar nuestras emociones para abordar de forma crítica e imaginativa los futuros de la educación participamos en un evento que ocurre en el mes de enero el mes de la educación que hace un llamado al compromiso de todos a reinventarnos para avanzar que nos invita a fomentar aprendizajes para un buen futuro en el marco de la agenda de desarrollo sostenible 2030 pues hablaré los próximos minutos sobre los futuros previsibles previsibles y deseables de la educación tomando en cuenta los contextos de América Latina que a su vez es parte del entorno mundial y podemos comenzar con estas láminas introductorias el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE define la palabra futuro como aquello que está por venir y que ha de suceder con el tiempo es así de cierto y así de simple entonces hoy es el futuro de ayer y también es el pasado de mañana parece un juego de palabras pero profundicemos un poco más como filosofando veamos las frases que ustedes ven arriba a la derecha en primer lugar podemos decir que hay objetos y realidades presentes que van a permanecer en el tiempo que van a trascender, que seguirán vigentes por otra parte sabemos que el futuro traerá cambios entonces es previsible que el futuro contenga una tensión entre lo permanente y lo cambiante en segundo lugar y como consecuencia de lo anterior desde la perspectiva futura uno sabe que van a concurrir elementos viejos y nuevos se suele privilegiar lo nuevo sobre lo viejo pero en realidad sabemos que lo nuevo podría ser deseable pero también indeseable es decir, ni todo lo viejo es malo ni todo lo nuevo es bueno es otro juego de palabras y finalmente como el futuro no es realidad actual solo podemos predecirlo podemos prometerlo y por supuesto que podemos imaginarlo por estas razones analizamos patrones o tendencias para predecir o bien hacemos propuestas adoptamos compromisos por medio de planes o proyectos por eso soñamos acerca del futuro lo imaginamos el futuro es en verdad un concepto bastante complejo un fenómeno complejo debemos reconocer su carácter multidimensional para ilustrar eso veamos estos cinco niveles en el nivel uno hay un futuro que corresponde a una persona a su biografía es el futuro de cada quien y frente a esta cara individual hay un futuro de una generación de una colectividad en el segundo nivel podemos apreciar la diferencia entre los futuros de corto mediano y largo plazo bastante obvio y muy utilizado en el tercer nivel podríamos pensar en el futuro de una localidad de tu vecindario de tu comunidad de tu región o de tu país frente a un futuro planetario reconociendo la tierra como nuestra casa común en cuarto lugar podemos constatar que hay el futuro de los objetos físicos la infraestructura la tecnología los monumentos los medios de transporte de la naturaleza de nuestro medio ambiente de nuestra flora nuestra fauna y también hay un futuro de los propios seres humanos lo físico lo natural lo humano todo es parte de un mismo espacio y finalmente hay un futuro de las organizaciones de cada institución social de un sector el educativo sanitario tecnológico político judicial económico etcétera o de una nación o un grupo de ellas que se corresponde con las leyes y políticas públicas vinculantes para un grupo de ciudadanos bueno no quiero extenderme termino aquí estos comentarios introductorios son sólo para estimular nuestra apreciación e interés sobre el futuro como fenómeno multidimensional paso ahora a otro aspecto de interés en este foro estamos abordando los futuros de la educación en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible o de ese iniciativa de las naciones unidas lanzada en 2015 recordemos estos 17 objetivos la agenda 2030 y sus antecedentes que aquí aparecen ilustrados ha pasado ya un tercio de este marco temporal y los ODS siguen planteando la necesidad de enfrentar los graves problemas de la humanidad y fomentar el desarrollo integral de las personas así como la sostenibilidad del planeta el ODS 4 en particular centra su atención en la calidad e inclusión de la educación en el aprendizaje para todos a lo largo de la vida recordemos que a los ODS antecedieron otras iniciativas globales los objetivos de desarrollo del milenio los ODM y el foro de Dakar ambos arrancaron en el año 2000 por otra parte la declaración mundial de educación para todas EPT adoptada en Yontiem Tailandia en 1990 bueno la agenda de desarrollo 2030 ha difundido una promesa que me parece radical no dejar a nadie atrás es un compromiso de gran envergadura una obligación moral de todos los estados miembros de las Naciones Unidas pues implica lo siguiente y abro cita erradicar la pobreza en todas sus formas poner fin a la discriminación y la exclusión reducir las igualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y socavan su potencial y por tanto el de la humanidad en su conjunto cierro cita y la pandemia del COVID-19 que creó una seria disrupción a nivel global ha agudizado brechas en múltiples formas pero debemos considerar que ante la incertidumbre y el estrés también se han creado oportunidades para la creatividad y la innovación mientras tanto analicemos muy brevemente algunos indicadores en qué medida las personas completan su educación secundaria en qué medida la fuerza laboral cuenta con habilidades básicas para insertarse en el mundo del trabajo y ejercer la ciudadanía existen brechas en América Latina y el Caribe por ejemplo no toda la población completa su educación secundaria según cifras de la CEPAL en esta selección de países de América Latina son los casos para los cuales hay datos el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que ha completado su secundaria varía entre 87% a un nivel tan bajo como 41% pueden apreciar la línea azul en medio unos puntos porcentuales arriba del promedio regional Panamá muestra la cifra 66% qué sucede con el otro 44% dónde están estos jóvenes que nacieron entre 1994 y 1998 por qué no habían completado su secundaria en el año 2018 es más hay logros desiguales pues al comparar contextos urbanos con los rurales se notan diferencias pueden ver que en todos los países la línea verde que representa la zona urbana está arriba mientras que la línea roja que refleja los logros de la zona rural está consistentemente abajo y todavía más entre aquellos que sí completaron su educación su secundaria cuál fue la calidad y relevancia de lo que aprendieron esto ya sucedía en 2018 antes de la pandemia lo dejo para su reflexión veamos otra ilustración el desafío se mantiene incluso para las generaciones actuales de adolescentes aunque la mayoría de países del mundo los centroamericanos incluidos han aumentado sus tasas de escolarización en todos los niveles educativos hay muchos niños niñas y jóvenes que se quedan sin la oportunidad de ir a la escuela en este gráfico observamos la tasa bruta de secundaria en una selección de 135 países del mundo para los cuales tenemos datos de 2018 o de 2017 en la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO algunos países la mayoría de la OSD tienen tasas que están arriba del 100% es decir muy probablemente están ofreciendo secundaria a jóvenes y adultos que no lograron completar su formación a tiempo por su parte Panamá con una tasa de 76% en 2017 está en la posición 102 de este grupo es una posición relativamente alta en Centroamérica se ubica en la media mundial pero está debajo del promedio de América Latina y el Caribe es decir como sabemos ya antes del impacto del COVID-19 hay jóvenes que se quedan fuera del sistema escolar y esto debe cambiar en el futuro para el Banco Mundial ya había una crisis educativa antes de la pandemia y las brechas de aprendizaje parecen haber aumentado según la llamada pobreza del aprendizaje esta situación se refiere a los niños y las niñas de 10 años que no han desarrollado la capacidad de leer con comprensión o bien están fuera de la escuela en diciembre del año pasado el Foro Económico Mundial publicó un blog de Joao Pedro Acevedo economista líder del Banco Mundial que en resumen un análisis al respecto y según esta ilustración en países de ingreso medio y bajo el porcentaje de niños y niñas de 10 años que no logran leer con comprensión o están fuera de la escuela aumentó de 53% a 63% un 10% de un total aproximado de 720 millones de niños tal como lo muestra esta figura de acuerdo con el blog que acabo de citar los cierres temporales de las escuelas a nivel mundial en los primeros picos de la pandemia mantuvieron a 1.6 billones de niños y niñas fuera de la escuela en 180 países para la mitad de estos estudiantes el cierre fue mayor que 7 meses de cara al futuro inmediato un reciente informe de las Naciones Unidas lanzado por el propio secretario general Antonio Guterres hizo un llamado a actuar en 4 ámbitos primero reabrir las escuelas combinando metodologías a distancia y medidas sanitarias para proteger a los actores escolares segundo priorizar el financiamiento de la educación tercero enfocarse en los más excluidos y cuarto construir hoy el futuro de la educación esto último según el secretario general de la ONU implica fortalecer la alfabetización e infraestructuras digitales formar capacidades de aprender a aprender algo que ya por cierto fue recomendado desde que conocimos el informe de la comisión de LORS la educación encierra un tesoro durante la transición del milenio la integración de contenidos y enfoques es también un elemento clave hacia el futuro y algo muy importante asegurar que los docentes estén preparados y con los apoyos y estímulos debidos respecto al presente y el futuro de la educación ante el efecto disruptivo del COVID-19 Fernando Reimers y Andreas Schleicher son referentes intelectuales de renombre mundial el primero Fernando dirige la iniciativa global de innovación educativa y el programa de política educativa internacional de la universidad de Harvard y el segundo es investigador físico alemán director de educación de la OSD y fue director de los estudios PISA a nivel mundial les recomiendo escuchar un breve video del 22 de octubre del 2020 donde ambos hablan de la necesidad de una respuesta global ante la crisis la buena noticia en estos mensajes es que frente al impacto de la pandemia muchos sistemas escolares docentes y familias han buscado la forma de continuar el proceso educativo de hecho hay esfuerzos loables docentes y estudiantes en medio de las limitantes tuvieron algún tipo de actividad de enseñanza y aprendizaje por medios a distancia podemos hacer el ejercicio de prever el futuro de predecirlo con base en evidencias actuales según lo que hagamos pueden venir realidades buenas pero también es posible prever escenarios indeseables pobreza brechas e inequidades destrucción del planeta fake news noticias falsas pensamiento superficial individualismo arrogancia esto nos permite ser realistas sin embargo nada nos impide imaginar un futuro mejor Julio Verne que dejó evidencia literaria de una gran imaginación lo expresó con optimismo creyendo que si él imaginaba algo y no podía hacerlo realidad otro humano podría lograrlo puede ser una frase polémica porque muchas veces nosotros queremos realizar lo que imaginamos lo que soñamos pero también desde otra perspectiva este mensaje nos dice que no todo lo que imaginamos se hace realidad pero muchas realidades fueron primero imaginadas y no necesariamente por la misma persona según el BID el futuro ya está aquí ya hay iniciativas orientadas a formar competencias transversales que son esenciales para la vida el trabajo y la ciudadanía es necesario expandirlas para que alcancen a todos en el futuro Rodulfo Prieto cofundador de Laboratoria una organización social que trabaja en la creación de una economía digital inclusiva competitiva y diversa plantea varias habilidades transversales que son clave para el futuro y que muchos de nosotros seguramente reconoceremos la empatía la inteligencia emocional la solidaridad el pensamiento crítico la autorregulación la adaptabilidad la comunicación la creatividad el manejo de lo digital la resiliencia la perseverancia en las dos últimas décadas hay mucho escrito sobre las habilidades del siglo XXI llamadas también habilidades blandas les recomiendo un breve artículo que he publicado al respecto en la reconocida red profesional LinkedIn y que voy a referir al final de mi presentación como otro ejemplo ya en 2014 Fulan y Scott abordaron las nuevas pedagogías del aprendizaje profundo conocidas como Deep Learning en inglés este tipo de planteamientos son y seguirán siendo relevantes para definir el futuro de la enseñanza y el aprendizaje estos expertos señalan que la educación debe propiciar el bienestar del estudiante y de la sociedad los estudiantes deben aprender seis habilidades básicas las agrupan como las seis C que aparecen aquí reflejadas con base en este enfoque se ha creado el movimiento de escuelas denominado New Pedagogies of Deep Learning o nuevas pedagogías del aprendizaje profundo que lidera el mismo Michael Fulan quien es profesor emérito del Instituto de Estudios Educativos de la Universidad de Ontario Canadá en esta iniciativa global participan comunidades de aprendizaje de docentes y estudiantes que se conectan desde Australia Canadá Estados Unidos Finlandia Holanda Nueva Zelanda y Uruguay siguiendo más la línea de la imaginación quiero ir concluyendo con diez ideas para pensar en los futuros de la educación esto se basa en mi propia experiencia cada una de estas ideas u otra similar que pudiéramos proponer en este foro sería objeto de análisis y discusión extensa para los futuros de la educación debemos considerar estos ingredientes a mi criterio primero aprendizaje para todos a lo largo de la vida el ODS 4 en la agenda 2030 segundo habilidades para la vida tanto genéricas como especializadas y lógicamente aquí aparecen las habilidades transversales tercero la autonomía individual y la capacidad de convivir algo que ya fue recomendado en el informe de Lors cuando se hablaba de los cuatro pilares de la educación uno de los cuales era aprender a convivir un pilar central cuarto integración de aprendizajes combinar lo formal con lo no formal no a las dicotomías combinar lo virtual con lo presencial no a las dicotomías lo siguiente la sinergia entre las inteligencias humana y artificial no es que deban competir deben complementarse y deben potenciarse para producir la sinergia de la que hablo sexto lugar armonización de la energía tanto automatizada como humana séptimo bienestar de los seres humanos y sostenibilidad del planeta en la línea de los ODS octavo la valoración de la diversidad y de la identidad humana que es común para todos y que nos recuerda los siete saberes que nos propuso el filósofo Morin francés a fines de los años 90 las decisiones basadas en evidencia y conocimiento algo muy importante en el que hacer de las organizaciones actualmente y finalmente actuar hoy con visión de largo plazo que es el objetivo de este foro no debo dejar de mencionar que desde 2019 está en curso la iniciativa de la UNESCO que se llama los futuros de la educación está liderada por un grupo de personas notables a nivel mundial a raíz de esta iniciativa hay numerosas actividades de consulta y estudios al respecto es recomendable estar pendiente del informe que esta comisión va a lanzar en el mes de octubre del presente año y que alimentará seguramente las ideas y acciones para forjar futuros de la educación incluso más allá del año 2030 como dijo Víctor Hugo novelista francés refiriéndose al futuro tal como él lo apreciaba imaginemos en el siglo XIX para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos es lo desconocido para los valientes es oportunidad veamos oportunidades en cualquier nivel biográfico o generacional en el corto mediano o largo plazo en nuestra localidad o en el planeta en nuestra organización nuestro sector en nuestro sector en el que trabajamos en nuestro país bien para concluir les dejo las referencias sobre este tema muchísimas gracias por su gentil atención muchísimas gracias señor Guzmán gracias